Físico egresado de la Universidad Nacional y estudiante de postdoctorado en Hamburgo, Alemania, presentó su estudio basado en los estímulos neuronales para analizar la relación visual y auditiva. Un estudio de Edgar Galindo, magíster de física nuclear de la Universidad Nacional y que adelanta actualmente su postdoctorado en Hamburgo, Alemania, determinaría que una comunicación eficiente a nivel neuronal depende de la adaptación al contexto y no en sí del estímulo generado. Desde distintos tipos de vistas se puede ver. Uno del primero es la ciencia básica, es entender cómo estamos pensando, cómo procesamos toda esa información, saber cómo funciona nuestro cerebro ya creo que es una razón suficiente para ese tipo de investigación. Las otras son las aplicaciones que vienen de allí. En términos de entender ciertos tipos de enfermedades, ciertos tipos de anomalías cerebrales. Edgar Galindo realizó un experimento en neurones en el que con una intervención invasiva se implantaba en el cerebro un sistema de electrodos con 64 puntos distribuidos en la corteza y se registraba la actividad cerebral. La resonancia magnética tiene un problema y es un problema temporal, tiene buena resolución espacial, puede decirnos en dónde, qué agarrías del cerebro se está activando, pero temporal, la resolución temporal no es muy fina para explicar ciertos fenómenos y explicar por qué, por ejemplo, cuando yo hago así el sonido y el movimiento que vemos lo percibimos como algo conjunto. Eso son cuestiones de milisegundos y la resonancia magnética no los viene. Los hurones fueron expuestos a tres estímulos, uno visual que consistía en un flash y uno auditivo que consistía en un clic. Hacemos modelos en animales y lo que usamos es registrar directamente la actividad cerebral, mirando dentro del cerebro y tratando específicamente lo que estamos haciendo es, bueno, haciendo el mismo tipo de experimentación que se hace con encefalografía y estamos tratando de entender cómo es la relación local, global de la actividad cerebral. Los resultados evidencian que en el momento en que estamos escuchando algo el cerebro entra en un modo de actividad que le permite codificar la información de una manera eficiente y este tipo de información depende del estímulo del contexto que estamos viendo. Con la cámara de Cristian Ovalle presentó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Nibeth Adriana Duarte.